20 minutos quedan, ahorita lo sigo leyendo, Bruce, saludos a Bruce, ya de andar por ahí, y a Dieguín, Diego y a Voltor, Voltor, Volter, perdón, Voltor, ay, concha de tu madre, y Volter también, que son los subs del día de hoy, y donadores también, porque iba incluido Bruce, que fue el que donó hoy, gracias, papus, se agradece, se agradece bastante, Willy, mira la cara ese, parece Thor, ay, concha de tu madre, no, no me dio miedo, la neta, antes de comenzar con estos graciosísimos sustos épicos que me hicieron sufrir, te recuerdo que todo esto pasó en vivo desde Twitch, así que sígueme en Twitch, te lo voy a dejar aquí en la descripción, va a ser el primer link que vas a encontrar, recuerda que son los viernes de terror, a las 8 pm horario del centro de México, recuerda que si haces una donación mientras estoy en vivo, aparece una animación épica, y se agrega tu nombre a la pantalla, y también si te suscribes, aparece un screamer, que no solo me asusta a mí, sino a todos los que están viendo el en vivo, además de darte beneficios extra, que puedes encontrar la lista en Twitch, ahora sí son los más fuertes, puto, ok, ya se está acabando el streaming, los perros están ladrando entre ellos, y espero que no se haya metido una pintura ahí, ok, ya cambió aquí el hogar, me salgo de ahí, veo en la pianola, si me sale un monstruo ahí en la pared, me cago, me cago en la puta, de lo juro que yo me cago en la puta, nada, nada, ok, chicha, chicha, ok, dice, ¿qué dice?, bloqueo mental del creador, ok, un bloqueo mental del creador, y estamos atrapados en él, no me digas que aquí termina el juego, ay, no, esto parece hostas, wey, cállate cabrón, a los putos y perros que no le han ladrado, ¿qué es esto?, ¿aquí qué hay?, es un calendario, wey, junio, no lo olvides, no olvides, decía, pero yo le agrego más ahí, para que sea más pluvoso, wey, los lentes de aviator, se abre lentamente esto, wey, ¡ay, wey, ya se acabó el en vivo, mejor!, no, wey, ya no puedo continuar, ya, pues, wey, Liars of Fear, es horrible, wey, este juego es horrible, ¿para qué quieren que lo siga jugando?, ok, a ver, no te espeoras, lo triste es que estoy de acuerdo en cada una de las palabras, chingas a tu madre, wey, ahorita los leo, ya que termine el streaming, los leo, un ratitito nada más, unos saluditos, está dando hambre, chavos, yo les dije que las que es terminaba y al rato voy a volver pero a jugar LOL, así que estén al pendiente de Twitter y Facebook, si les gusta verme jugar LOL, pues estén al pendiente de Twitter y Facebook, denme follow, síganme y prepárense para el próximo streaming que hace el siguiente viernes de terror, lunes a viernes y a veces domingo y sábado también, transmito LOL y Plantas vs. Zombies o Call of Duty, juegos así, ¿no?, entonces siempre estén al pendiente de Twitter y Facebook, quiero que Bruce y Volter me manden un mensaje privado por Twitch, ya que son los seguidores, los suscriptores nuevos, perdón, que ellos pagaron por suscribirse en la suscripción, entonces eso tiene un beneficio que les voy a dar una especie de canal secreto, donde podemos hablar y de ahí a ver si vemos o jugamos algo juntos platicando, incluso hacerlo en vivo, ¿no?, entonces para eso ocupo que me manden un mensaje directo privado aquí por Twitch, Bruce y Volter, por favor, que son los suscriptores, sí, porque les tengo que pasar eso, igual en el chat ese se lo puedo pasar a todos los suscriptores, después lo voy a hacer, pero ellos no podrían hablar por micrófonos y ni escuchar tampoco, podrían chatear, ¿no?, el chatear entre sí, sí podrían hacerlo, está larga esta carta, a ver, estimado señor, tengo que serle sincero, no puedo decir que no esperaba su carta, diversos compañeros me han informado de que previamente había solicitado su consejo sobre este asunto, es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión, pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes, aún así por respeto a su mujer y usted, he examinado el caso exhaustivamente y tengo que coincidir con mis compañeros, los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves, como su mujer, con lo que usted se refiere con una mueca monstruosa o un enervante gañido, teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas expresiones dolorosas, podrían ser sin lugar un síntoma de daños en los nervios, el otro síntoma que mencionó no parece de carácter fisiológico, sino más bien psicológico, estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de que avergonzarse, como nos pide que arreglemos a su mujer, debería intentar que lo hecho, hecho está, debería entender que lo hecho, hecho está y no podemos deshacer con un simple procedimiento o un largo y riguroso proceso, no podemos hacerlo con un simple procedimiento, es un largo y riguroso proceso que necesitará de todo nuestro esfuerzo y apoyo, por favor no dude en contactar conmigo mis compañeros si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo, está loca la chava de este vato, la morra del pintor, cuando leo me salen así un chingo de líneas, que me falle el ojo, ya quedan 10 minutos y 5 minutos para leer, así que se va a acabar ya en 10 minutos esto y en 5 minutos para leer, algo está sonando, no me deja abrir aquí, está sonando, ay, el diablo, el chamuco, el teléfono, contesta, no puedo contestar, entonces que hago, no me pone los nervios de punta, el teléfono, no me pone los nervios de punta, no me pone los nervios de punta, no me pone los nervios de punta, otra cartota güey, si tengo que serle sincero, no puedo decir que no me esperaba su carta, diversos compañeros me han informado, que previamente había hecho sus dos cosas, es la misma, es la misma, creo que ahora sí, debería dejar el teléfono, que hacer con el puto teléfono, y regresarme, voy a regresarme, ay, conchito madre, creo que sí está funcionando, regresarme, creo que sí está funcionando, regresarme, ay, conchito madre, ¿qué fue eso? el teléfono se quebró, what the fuck, lo descubrí yo solo, bueno ahora vamos a darle para acá, ahorita te lo mando, ahorita te mando eso del Skype, que te había dicho, no es Skype, eso es el programa, te lo voy a mandar, y vas a tener ahí, que es la misma, ya no tengo que hacer nada para regresar, ok, ok, hay una puerta nueva, a la verga, ¿qué pasó aquí, güey? dice, recuerdos inquietos, creo que estamos dentro de la mente, ¿qué es eso, güey? ¿vieron esa caca, güey? ¿qué cacas fue eso, güey? no mames, güey, está la rata, dice aquí, malos recuerdos, no puedo encenderla la parita, ok, todo normal, todo formal, pero yo ahorita les voy a pasar el programa, y a ver si pueden, mientras yo se lo, pues les explico más o menos, ¿cómo se hace esto? ay, conchito mancho, algo me está jalando, ¿qué es eso, güey? un candelabro, ay, 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 ¿qué es esto, qué es esto, el venadito, ¿qué te pasó, amigo? ay, güey, ¿cuánto falta, güey? ya falta poco, cuatro minutos y se acaba, ¿cuánto falta? y ya, te vas y descansas, comes, sandwichitos, ¿qué es esto? ahorita leo sus comentarios, amigos, ay, ok, bueno, quiero continuar, ahorita leo sus comentarios, ya les dije, nomás termina esto, faltan tres minutos, tres minutos más y cinco minutos leyendo sus comentarios, pinche Sergio pendejo, ¿me vas a seguir jugando esto el viernes que viene? no, mejor no, ¿verdad? apoyen gente, cuando juegue LOL también, vengan, si les gusta LOL, no pues vayan a hacer la chigada, ¡ay, cabrón! ¡están caminando entre las chingaderas estas, güey! yo no quiero saber de esto, mamu, mi papu, no follow, gracias, amigo, no se ha cumplido lo del suscriptor nuevo, ni lo de la donación, así que no va a haber mañana esto, y gracias, gracias, porque yo no quería que hubiera esto, las briches, supongo que aquí la bricha también, sí, me llaman imaginar, ¡ay, no, mira ese camino, termino de cruzar ese camino, ya, queda un minuto, para leer sus comentarios, espero no me asuste nada, ¿qué fue eso? corre, corre, idiota, corre, 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 ya saben, síganme, eso no cuesta nada, amigos, no cuesta seguirme, así que síganme, apoyen cuando haga transmisiones, María Belén, fuiste elegida para ver el caca, ¿qué pedo? ¿qué fue eso, güey? bueno, yo creo que aquí termina el video, ay, ay, conche tu madre, está flotando todo, güey, ay, no, no, güey, ay, no, no, Tengo mucha hambre ya wey Ya me voy gente, ya se acabó el spray Ya me voy porque si me doy un paro cardiaco Sube, sube puto Sube la escalera Sube, 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 sube Ya me esta doliendo loco así que ya se va a acabar Ya se va a acabar el stream, yo creo que aquí ya Ya aquí termina el... Voy a ir a comer, a cenar y dedico a olor Voy a transmitirlo si quieren verme Ya saben, van a funcionar lo mismo de las donaciones Y las funciones van a funcionar Me pueden asustar mientras olor Si amigos Si amigos Al principio no tenia idea de como hacerlo Pero lo logré con la sierra de mano Lo hervi Después puse el hueso en el moltero Obviamente esto no era algo que había hecho antes La, la, la... Pero tenemos la siguiente pinta que es el hueso Que se ha hecho para un hermoso Ok, ya Ok, se esta guardando la partida Se esta guardando la partida Se esta guardando la partida Ya debería acabar esto gente Eh... Abre la puerta de arriba y termina el streaming Cierro el juego Y comienzo a leer comentarios y me voy Ok, ok Ok Ok, ya no mas hago Ya saben que descubro esto Vamos a ver que se forma ahora Ok, se esta formando como una especie De cara, no? Explotada, vean eso Está bien macabrón Y aquí Tenemos la pista del huesito No 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 Gracias por ver el video.